Mi nombre es Julia Luna, yo formo parte del equipo de la Consultora Persona de Santa Fe. Una parte muy importante cuando comenzamos a buscar empleo tiene que ser el saber dónde buscar, cuáles son los medios de reclutamiento más habituales que utilizan las organizaciones al momento de convocar a los postulantes para cubrir una posición que se les genera. Habitualmente las organizaciones utilizan lo que son bolsas de empleo, son portales de empleo donde se publican las ofertas, utilizan también lo que son consultoras de recursos humanos. Las mismas empresas cuentan con direcciones dentro de sus páginas de internet donde uno puede enviar el currículum, las instituciones académicas, los colegios de profesionales, los avisos en los diarios y también podemos mencionar, quizás no tan frecuente, pero sí lo que tiene que ver con los contactos personales que cada uno pueda tener para poder insertarse en lo que es el mercado laboral. El proceso de búsqueda de empleo es un proceso que de por sí, por todo lo que se pone en juego, genera mucho estrés y ansiedad, porque eso puede ser nuestro primer empleo, puede ser que estamos desocupados, o un cambio, o una mejora. Y esto, la ansiedad que nos genera se puede manejar a través de lo que es la preparación. El tema del autoconocimiento, conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades de mejora, qué tenemos para ofrecerle a nuestro futuro empleador, posicionarnos en lo que tenemos y no en las carencias, preparar nuestro historial laboral, académico, saber qué es lo que pusimos en el currículum. Si bien no podemos tener todos los hilos de nuestro destino, sí, la preparación nos ayuda a poder controlar las variables y sentirnos más seguras a la hora de desenvolvernos frente a un entrevistador. ¡Gracias! ¡Gracias!